Hola, te habla la profesora Ico María Guzmán Martínez, también coordinadora del Laboratorio de Química Orgánica. Este video es un video tutorial para los estudiantes del Laboratorio de Química Orgánica 1 para que sepan cómo utilizar la aplicación de BeyondLabs. Una vez baja la aplicación de BeyondLabs, usted va a tener este icono azul y blanco y luego que también baje el laboratorio como tal de BeyondLabs, va a tener este icono violeta y blanco. Debe siempre entrar por el azul y blanco, que va a estar abriendo esta pantalla. Si usted no lo ha bajado todavía el laboratorio, esta parte aquí le va a decir Download, haga el Download. También debe entrar en esta parte, debe hacer un clic y entra a la licencia. Ya yo lo he hecho y por eso entonces sale como Open. Vamos entonces a abrir el Lab. Ok, una vez en el laboratorio, vamos entonces a darle clic aquí y aquí. Me gusta que entonces salga esta parte de la pantalla donde sale el laboratorio en el Moodle con su nombre. Va a estar viendo por qué. Pues la reacción que vamos a estar haciendo hoy es una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, una SN2. Vamos a estar haciendo la sustitución de una Williamson Ether Synthesis 1. Ya estamos entonces entrando al laboratorio y este va a ser entonces mi laboratorio virtual. Aquí están los reactivos iniciales, aquí están los disolventes. Usualmente cuando vaya a hacer un experimento, vas a ver las instrucciones que tiene que hacer un análisis de los espectros del material de partida. Los materiales de partida son los que están en esta parte de aquí. Usted puede agarrar y el que vamos a estar utilizando es el plurudo bencilo o bencil floret en inglés. Cuando pones su mano o la manita, el cursor encima de ser activo, aparece una jeringa con el reactivo y lo va a añadir entonces al matraz de fondo redondo. Para hacer entonces los espectros, yo voy a agarrar y arrastrar hacia la plancha de calentamiento, que es esta área que está aquí. Ok, aquí está mi material de partida, noto entonces que también sale en la pizarrita, el benzoyl fluoride o el cloro bencilo. Aquí están nuestros instrumentos para caracterizar, podemos utilizar el resonancia nuclear nuclear de protón, pero si le hacen clic a esta parte aquí, sale también el de carbono. Está el espectro de infrarrojo, el instrumento de FDIR en inglés. También está el espectrómetro de masa. También tenemos el aparato del punto de fusión, melting point apparatus, y también tenemos la TLC. También vemos aquí, esto sería para limpiar, aquí están los reactivos para hacer la reacción, ahora mismo vamos a hacer la reacción, luego entonces les explico estas otras partes. Ok, usualmente cuando empieza un laboratorio va a coger su material de partida y va entonces a hacer los espectros. Primero empezan, o sea puede empezar en cualquier orden, pero debe hacer usualmente el protón, y para hacer el protón usted va a hacer clic sobre el instrumento y va a salir un tubito, y lo va a llevar entonces al matraz de fondo redonda, donde lo suelta y va a aparecerle entonces un espectro. Debe rotular su espectro, como por ejemplo, este es el material de partida, le puedo poner entonces cloruro de bencilo, y entre paréntesis material de partida. Le voy a dar aquí un copy, aquí le pueden escribir el nombre de UPAC si desean. Y entonces, le quería explicar un poquito sobre este espectro, específicamente el de resonante magnética nuclear de protón. Usted le puede hacer zoom in y zoom out. Una cosa es que si ve entonces unos numeritos, este es el numerito de la señal 1, este es la señal 2, 3 y 4. En este tenemos señales. Vea entonces que siempre tiene un piquito en el espectro de protón que está en el cero. Ese no es un pico de su muestra. Eso es, usualmente antes se ha utilizado un reactivo que se conoce como tetramitil silano, que se añadía al compuesto, es volátil y no es reactivo, y marcaba entonces el cero ppm en la máquina. Ya eso no se hace, eso no se hace ya ahora. Pero es usual ver un espectro donde entonces si vemos un piquito en cero, ese pico es el de, se dice tetramitil silano TMS. Es el pico del TMS. Le podemos entonces dar un zoom aquí. Y vea entonces también, aquí tengo cuatro señales y aquí en esta área aparece el área debajo de la curva de cada una de las señales. Y con eso entonces usted puede sacar la integración. Eso lo va a estar aprendiendo en el laboratorio de resonancia magnética nuclear, cómo sacar la integración para saber cuántos protones hay por cada una de las señales. Una vez entonces usted rotule y le haga el zoom de todas las señales que tiene, para ponerlo en su libreta va a tener que tomar un screenshot y le indique a los instructores que le dijera, y en las instrucciones va a estar, que tiene que tomar un screenshot donde salga su identificación en la esquina. Aquí entonces le doy el screenshot, también lo puedo guardar en la libreta de Vianlabs, pero la libreta de Vianlabs no se puede compartir con el instructor. La libreta de Vianlabs es suya nada más. Ok, le doy save aquí y lo puedo cerrar. Puede entonces darle click para cambiarle entonces al carbono y vamos entonces a ver el del carbono. So, el del carbono también yo le puedo dar zoom in o zoom out. Vea entonces que esta parte que está aquí, verdad, parece que es una señal y si le doy zoom in, veo que son varias señales. Yo les recomiendo que tome fotos de esas señales y también que en libreta marque, verdad, si le pone el cursor encima, sale donde está el ppm de esa señal, como por ejemplo este, este es 137, aquí tengo una señal también en 128.9 y así por el estilo. Ok, puede entonces de nuevo ratular su espectro y sacarle los screenshots como hicimos ahorita. Me lo puedo dar save y lo guardo. El espectro de infrarrojo lo mismo, el espectro de infrarrojo le hago clic sobre el instrumento, lo pongo encima del matriz de fondo redondo y entonces podemos observar el espectro. Usualmente lo llevo entonces por aquí, lo rotulo y le doy el screenshot. También le puedo dar save. También puedo sacar una tal SE de mi material de partida para que entonces podamos ver y calcular RF. Van a salir dos puntitos, pero estos dos puntitos son del material de partida, por ahora. Entonces vamos a darle aquí un screenshot y darle también save para guardarlo en la libreta. Como esto es un líquido, si usted quiere tomarle el punto de fusión no va a poder, ok, no va a poder tomarle el punto de fusión a este que es un líquido. Realmente solamente tomamos punto de fusión a los sólidos, ok. Entonces ya terminé de hacerle los espectros. Bueno, me faltaba el espectro de masa. El espectro de masa está aquí. Lo puede ver, lo puede rotular, le puede darle save. Cuando vea el espectro de masa, también si usted pone el cursor cerca del pico, va a salir lo que es el pico, aquí es de 91. La masa de 91 tiene el pico base y 126 el pico padre, ok. Le puede rotular, darle save y hacerle el screenshot, como hicimos ahorita. Ok. Si ya termine, tengo, voy a empezar el laboratorio, pero, en la reacción, pero yo no puedo agarrar nada aquí en esta parte. Vea que yo estoy haciendo clic y no puedo agarrar nada. So, tengo que ponerlos en desperdicio, lo puedo poner directamente en desperdicio o, simplemente, si quiero empezar algo nuevo, le doy doble clic en el envase rojo. Ok. So, ahora voy a empezar a hacer la reacción de nuevo con mi cloro de bencilo. Lo agarro, parece que este no era, era este. Lo llevo el matraz de fondo redondo, lo suelto. Para esta reacción, necesito un disolvente polar aprótico, aprótico porque no tengo hidrógenos enlazados a heteroátomos, agua sí lo tiene, alcohol también lo tiene, enlazados a hidrógenos a oxígeno, aquí no tengo hidrógenos enlazados a heteroátomos. So, este disolvente polar aprótico lo llevo aquí y note entonces, de nuevo, que yo puedo poner el cursor encima del matraz de fondo redondo y en la pizarra sale lo que está dentro de ese matraz. Entonces, ya tengo el reactivo y el disolvente y entonces lo arrastro hacia la plancha de calentamiento. Voy entonces a hacer la reacción, si las instrucciones dicen que son en frío, ¿verdad? 0ºC si usted hace un clic sobre donde dice hielo y puede poner la reacción en frío. Si la reacción dice con calor de reflujo, usted va a poner el condensador, ¿verdad? Vamos entonces a hacer este en calentamiento aunque yo creo que no necesita calentarlo. Este, ponemos el condensador encima. Nota que yo también voy a poner una línea de gas, si no pongo esta línea de gas, la reacción va a explotar y va a tener que empezar de nuevo, ¿ok? Luego entonces pongo la manta de calentamiento y ya está, ya estoy ready para empezar. No, me falta el reactivo, ¿verdad? Porque solamente tengo el reactivo orgánico inicial, disolvente, me falta el reactivo, en este caso inorgánico, metóxido de sodio. El metóxido de sodio yo lo añado, vea que yo lo añado aquí y si lo trato de añadir aquí va a ser difícil. Es más fácil si lo añadas justamente encima del matrato de fondo redondo. Entonces lo añadí, para empezar la reacción usted le hace clic en Start Reaction, aquí, va a empezar a añadir la reacción, ya empezó a hacer la reacción, yo voy a poner una TLC, ¿ok? Y entonces podemos guardar esta LED de SD, para tomarle también un screenshot. Vea que también hubo un cambio de color de amarillo, ahora está en color. Todavía tengo material de partida, todavía no se ha consumido. Si yo quiero adelantar la reacción, lo puedo hacer en minutos, lo puedo hacer en décimas de minutos o también lo puedo hacer en horas. Pero ya al darle a 10 minutos, ya la reacción terminó. Voy a hacer el Work Up, entonces voy a hacer una extracción de líquido a líquido, cojo el embudo de extracción, lo llevo hacia la reacción, ya entonces se va a poner dentro del embudo de extracción. Para esta reacción, como tengo entonces cloruro de sodio, voy a utilizar el agua, le voy a añadir el agua y se crean las dos fases. La fase inorgánica tiene el cloruro de sodio, lo puede ver aquí en la pizarra, la fase de agua tiene crudo de sodio y la fase orgánica está arriba, que tiene el dietiléter, que era el disolvente, con mi producto que es el benzinmetiléter. Voy a agarrar entonces esa parte de arriba, que es la orgánica, y vea que entonces el disolvente se desaparece porque asume que usted lo llevó al roto evaporador para evaporar el disolvente. Y ahora tengo mi producto final, puedo también tomar una TLC del producto final y ver que entonces, y con eso también sacar una RF, yo entonces ya lo termino, le doy save aquí. Y puede entonces tomarle los espectros, igual que hicimos ahorita, empezando, usualmente los orgánicos nos gusta usar con el de protón. Recuerde de nuevo, esta señal no está enumerada, es la de TMS. Eso puede hacer un zoom a sus señales, recordando entonces que esta parte que está aquí es la área de baja de la curva para ayudarle a hacer la integración. Y va a tomar un, y aquí le estoy dando un ejemplo de cómo haría, o sea, el experimento usualmente. ¿Verdad? Le tomé, se me olvidó poner aquí lo que es, este se llama el benzinmetiléter. Y le doy save aquí. ¿Ok? Hace lo mismo también con el de carbono. ¿Ok? Le puedo dar zoom a las señales, zoom in y zoom out. Apunte en su libreta el número de los piquitos y le puede también rotular y tomar el screenshot. ¿Ok? De esa manera. Dale save y cerrar. ¿Ok? Usualmente van a tomar entonces, este, protón, carbono, infrarrojo. ¿Ok? Lo rotula, lo guarda. Le hace ir. No lo voy a hacer, ¿verdad? Pero ya, ya le mostré cómo hacerlo. Este, y esto no es un sólido, aunque si usted quiere tratar de hacer una recristalización, esto es un líquido. Yo va a ver que no tengo ningún sólido aquí, no puedo agarrar, no sé si se puede agarrar aquí, no le sale nada. ¿No? Porque esto no es un, no es un, no es un sólido. Solamente se le puede recristalizar a lo sólido y una vez está en sólido, sí se le puede entonces sacar el punto de fusión. Bueno, para limpiar el laboratorio, hago doble clic aquí. ¿Ok? Para salir del laboratorio, si usted intenta salir con el botón rojo, le va a salir un error, este, es un poquito, eh, eh, peculiar este sistema, y pues entonces le gusta que le dé al éxito aquí, luego entonces para cerrar, cierra el laboratorio aquí también, le va a decir que no ha guardado su libreta, yo no la voy a guardar, pero usted se segura que antes, bueno, antes de salir, vamos a guardar, a seguir, a buscar la libreta de nuevo para que no se las enseñe, se me olvidó enseñársela. Pero yo guardé las cosas en la libreta, la libreta está aquí. O sea, aquí están los materiales, pero aquí está la libreta, y vea que entonces guardamos, eh, el espectro de resonancia magnética nuclear, del principio, que era el material de partida, clorurovencilo, si usted no le pone, el, eh, si no rotula este, eh, su espectro, pues entonces no, se va a confundir, no sabe de lo que es. Este es el espectro, ahí se ve pequeñito, pero siempre lo puede agrandar. Sí, creo que es por aquí que se agranda. Ok, por aquí. Y se puede ver de nuevo. También así mismo puede ver los otros espectros, ves que está ratulado. El espectrómetro de masa, las TLC, no sé por qué no salieron ahora, quizás es que debía haberla, pero como le tomé el screenshot, estamos bien. Ok. Y luego entonces le, le podemos poner edit, y le podemos, le pueden poner save file. Y puede entonces guardar su libreta en, en unos documentos de, 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 de su computadora. Bueno, yo no lo voy a hacer, porque yo no, yo no voy a guardar esta data en mi computadora. Pero vamos entonces ahora a salir al laboratorio, darle a exit aquí. Y para terminar el laboratorio, también, este, envía el labs, debe salir en este botoncito aquí. Y ya entonces terminamos el laboratorio. Ese sería el tutorial de hoy.